Bueno, vamos a hacer un mueble con un frontal un poquito más ancho, ¿veis? Entonces hemos mecanizado todo con el misma y luego el montaje es muy fácil. Acordaos que quien quiera encolar para dejarlo fuerte, lo tenemos aquí, entonces, ¿veis? Montaríamos aquí. Este y la misma operación. Montamos aquí. Aquí, si os habéis dado cuenta, hemos puesto una pequeña espiga por si queréis dejarlo un poquito más fuerte. Si queréis, dejáis todo encolado. Y a la hora de montarlo, ¿veis? Es muy fácil de montar. Y ya tendríamos montado el mueble con el frente más ancho. El orden de montaje me da igual, podéis montar primero estas o primero estas, alternos, como queráis, sin ningún problema. Y muy rápido, como dijiste.